Hola conjuritas y conjuritos, que tal? Hoy les contaremos 6 historias cortas de terror, pero que son muy espeluznantes. Apaguen las luces, coloquense sus audífonos, y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. El perro que ve espíritus. Mi perra tiene un odioso hábito, de rasguñar la puerta en medio de la noche. Una tarde, no paraba de rasguñar la puerta por alguna razón. Después de llamarla 5 veces, tiré una almohada hacia la puerta, para que se detuviera. Ahí fue cuando ladró. Justo a mi lado. Había estado a mi lado, todo el tiempo. Acariciado, por un espíritu. Mi padre murió en 1996, cuando yo tenía 10 años, y mi hermano 12. Dormíamos en un camarote, y mi hermano tenía la cama superior, mientras yo tenía la inferior. Una noche, me desperté, porque en medio de la oscuridad, alguien acariciaba mi cabeza. Pensé que, era mi hermano, y lo ignoré. Cuando volví a dormir, la sensación regresó. Salí de la cama para encarar a mi hermano, pero él roncaba tranquilamente. Volví a la cama, y la caricia comenzó una tercera vez. Nunca había rezado tan fervientemente en mi vida. Recé, hasta que salió el sol, a la mañana siguiente. Figuras tenebrosas, que descienden desde el techo. Cuando era pequeña, cada noche, cuando se apagaban las luces e iba a dormir, dos figuras oscuras descendían del cielo, cerca de la puerta, hacia mi habitación. Caminaron tranquilamente hacia mi cama, y cada uno se ponía de pie, en cada lado de mi cabecera, mirándome. Cubría mi cabeza con la sábana, hasta que un día, tuve el coraje de decírselo a mi madre. Puso una lámpara en mi habitación, y me dijo que rezara, y les pidiera que se fueran. Duermo con una lámpara encendida toda la noche, hasta el día de hoy. Manos de sangre, y hueso. Cuando tenía unos ocho, o nueve años, mi madre trabajaba por las noches, y compartíamos una cama de dos plazas. Un día, sentí una extraña presencia en el dormitorio. Tenía mis ojos cerrados, y cuando los abrí, vi manos envolviendo la cama por debajo. Las manos estaban hechas de sangre, huesos, y piel colgante. E intentaban subirse a la cama. Me di la vuelta, y había una sombra blanca tendida a mi lado. Logré, después de un largo tiempo, levantarme, y correr así a la habitación de mi abuela. Ella, no se atrevió a regresar a la habitación conmigo. El espíritu de la abuela. Mi abuela vivió con mi familia, durante los últimos meses de su vida. Murió en el sofá en nuestra casa, una noche de domingo. La siguiente semana, comencé a ver a alguien de blanco, que atravesaba la casa de vez en cuando, y cuando iba a buscarlo, no había nadie. Mi hermana afirmó que en realidad había visto formas físicas. Estuvimos atemorizadas durante un buen tiempo, hasta que mi hermana y yo, no podíamos dormir en nuestras habitaciones, porque estábamos demasiado asustadas. Mi madre rezó, quemó el sofá en el patio, y nunca más volvimos a ver algo. El hombre, con barba. Cuando tenía cinco o seis años, me desperté por un ruido en mi habitación. Cuando abrí mis ojos, había un hombre de pie frente a mí, con una gran barba café, cabello oscuro, y con ropa negra. Seguí mirándolo con miedo, y retrocedí en la cama, hasta que estaba de espaldas a la pared. Luego sentí que el colchón se hundió a mi lado, y comencé a llorar. Cuando miré de nuevo, él se había desaparecido, pero aún parecía como si alguien estuviera tendido a mi lado en la cama. Le pedí que se fuera porque tenía miedo, y la cama volvió a la normalidad. Lloré hasta quedarme dormida, y todavía recuerdo el rostro del hombre, hasta el día de hoy. Nunca había conocido a alguien que se le pareciera, ni mis padres. Deseamos que, estas historias los haya asustado mucho. Pronto les contaremos más historias aterradoras, en una segunda parte. Mientras tanto, deseamos que tengan excelentes pesadillas, y... Hasta pronto.